Llegaste tú hoy a mi puerta Que has cambiado que yo soy tu amor No cumpliste tus promesas Mírame ahora estoy mejor Con tu orgullo y tus mentiras Destruiste esta ilusión He decidido recuperar mi vida Salvar mi cuerpo de tanto dolor Con tu engaño y todas tus mentiras Me rompiste el corazón Tú no pensaste que te amaba Que cada paso lo daba por los ojos Siempre ganarte era mi sueño Cuanto luchaba por tu amor Perdiste tú en este juego Recuperé mi corazón He decidido recuperar mi vida Salvar mi cuerpo de tanto dolor Con tu engaño y todas tus mentiras Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón He decidido recuperar mi vida Salvar mi cuerpo de tanto dolor Con tu engaño y todas tus mentiras Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón No pensaste que te amaba Me rompiste el corazón Que cada paso lo daba por los ojos Siempre agradarte era mi sueño Cuanto luchaba por tu amor Perdiste tú en este juego Recuperé mi corazón He decidido recuperar mi corazón Salvar mi cuerpo de tanto dolor Con tu engaño y todas tus mentiras Me rompiste el corazón He decidido recuperar mi vida Salvar mi cuerpo de tanto dolor Con tu engaño y todas tus mentiras Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón